Nos hemos separado por la falsa razón que los dos ignoramos Nos hemos separado después que aquel error al pasado volcamos Esperando por ti y quizá tú por mí sea congelado Ese sublime amor que la verdad fraguó y que los dos forjamos Nos hemos separado pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos Fue mutua la impresión, la misma indecisión después que nos miramos Yo te quise estrechar con ilusión besar Mas no podía, te fue imposible hablar Y todo quedó igual por nuestra cobardía Esperando por ti y quizá tú por mí sea congelado Ese sublime amor que la verdad fraguó y que los dos forjamos Nos hemos separado pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos Fue mutua la impresión, la misma indecisión después que nos miramos Yo te quise estrechar con ilusión besar Mas no podía, te fue imposible hablar Y todo quedó igual por nuestra cobardía Y todo quedó igual por nuestra cobardía Y todo quedó igual por nuestra cobardía